Vamos a retomar temas que hemos hablado ya aquí en otras columnas y también temas que trabajamos en ocasión de nuestra última visita a Bogotá, que es el tema de las transiciones justas del ambiente, del cambio climático, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente está ocurriendo la COP, como se conoce, la COP 27, ¿verdad? Que es la conferencia de las partes en Egipto en estos días, entre el 6 y el 18 de noviembre. Comenzó ya hace unos días y todavía le quedan un par de días de sesiones. Y esta conferencia de las partes, o COP, como se conoce, insisto, es una cumbre anual que realiza la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reúnen representantes de los 197 países firmantes de la convención, también expertos en el tema y organizaciones de la sociedad civil. Este año, la edición número 27, de allí el COP 27, se está llevando a cabo en Egipto hasta el 18 de noviembre. Este encuentro es un encuentro importante, ¿verdad? Porque representa una oportunidad para generar conciencia y reunir en un mismo lugar instituciones públicas, instituciones privadas y delinear estrategias y medidas para lo que se denomina la crisis climática y, a su vez, para dar cumplimiento a los objetivos trazados ya en otras COPs de años anteriores. Esta cumbre, además, busca justamente brindar soluciones, soluciones sustentables para esta problemática y fomentar la inversión y la legislación en esta materia. Este año, la COP 27, va a centrar sus esfuerzos en evaluar las comunicaciones nacionales y los inventarios que presentan las distintas partes, las naciones y los territorios. Y también se van a analizar los efectos de las medidas adoptadas por las partes y los progresos que se hayan realizado o no en la consecución de los objetivos de la convención. Antes de avanzar un poquito en la importancia de este tema para América Latina, quiero comentarte un primer elemento muy curioso, ¿verdad? Curioso, por decir, al menos, ¿sí? Que esta cumbre en Egipto es auspiciada por Coca-Cola. Coca-Cola, una de las empresas justamente más cuestionadas por toda la contaminación, especialmente a nivel la contaminación de residuos plásticos, ¿verdad? Y es quien auspicia la cumbre de la COP 27. Dato que por lo menos nos tiene que llamar a la reflexión. La presión principal sobre la COP de este año para lograr resultados es realmente muy fuerte porque se está muy lejos de los objetivos que se establecieron en lo que se llama el Acuerdo de París, ¿verdad? El calentamiento global, como hemos visto, está aumentando y la financiación para la transición, como se la llama, bueno, sigue siendo un elemento en debate, un elemento muy importante, pero que no se garantiza. Recordemos que hace un mes aproximadamente cuando surgió el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ¿verdad? Que es otro órgano de Naciones Unidas, compartíamos acá algunas de sus conclusiones un mes para atrás. Recordemos tres o cuatro cosas que decía ese informe, ¿verdad? Primero, que los efectos relacionados con el clima son peores de lo previsto, es decir, peores de todas las proyecciones y estudios que se habían realizado. Segundo, que los efectos del cambio climático en el corto plazo seguirán siendo peores, es decir, no van a mejorar. Tercero, que los riesgos aumentarán rápidamente con las temperaturas cada vez más altas que se están registrando, lo que va a generar efectos ya irreversibles en el cambio climático. Cuarto, que la desigualdad, los conflictos y los problemas de desarrollo aumentan, obviamente, la vulnerabilidad a los riesgos climáticos. Cinco, que hay una cuestión que es crucial, que es la adaptación, ¿verdad? Que ya existen algunas soluciones viables, pero que se necesita más apoyo para llegar a las comunidades más vulnerables. Y, por último, este informe también marcaba que algunos efectos del cambio climático ya son demasiado graves para lograr esa adaptación y que necesitamos medidas urgentes para hacer frente a las pérdidas y a los daños. Recordemos también que este informe habla de que se necesita una inversión anual mucho mayor de todas las partes interesadas a nivel mundial para lograr la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono y evitar que el calentamiento supere el 1.5 grados que está previsto. La COP de este año además tiene una particularidad y es que se la conoce como la COP de África, ya que tiene que abordar además los desafíos específicos, los desafíos climáticos específicos de África y cumplir con la financiación climática. ¿Por qué esto? Porque África tiene, digamos, grandes problemas en este punto y aún no se encuentran las soluciones, ¿verdad? Las economías actuales se basan en la explotación de los recursos naturales y se necesita también para África discutir este concepto de transición justa que hemos abordado en otras columnas que genere, digamos, más empleos decentes, que impliquen versiones en una producción sostenible desde el punto de vista ambiental. Eso en África. ¿Pero qué pasa en América Latina? Bueno, como ya sabemos, nuestra región se ha caracterizado por ser considerada la más desigual del planeta y en el contexto actual, además, como hemos dicho, se suman los impactos derivados de la pandemia y de la guerra, de la guerra Rusia-Ucrania, ¿verdad? Que han consolidado las tendencias en materia de riqueza, de concentración de la riqueza, de empobrecimiento creciente y de aumento de la vulnerabilidad de poblaciones enteras frente a la violencia y a los fenómenos asociados a las cuestiones climáticas. Si partimos de una concepción según la cual un cambio en la matriz energética y productiva es absolutamente necesario y urgente, todavía persiste un gran conjunto de tensiones y de interrogantes en relación a cómo será esa transición, a las modalidades de la transición y a las oportunidades que se abren a partir de la imperiosa necesidad de llevarla a cabo, sobre todo incorporando criterios de equidad y de justicia. Es decir, en el centro se encuentran las preguntas que giran en torno a las dinámicas, políticas y sociales y los principios de implementación para esa transición en nuestra región. De acuerdo, además, a este informe que acabo de citar, ¿verdad? Sobre el grupo de expertos sobre el cambio climático, también nuestra región, por supuesto, está incluida en ese informe y está sufriendo las consecuencias o los puntos que destacaba del informe. Pero en esa misma línea también hay otro reporte, el reporte que se conoce como los riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial, que muestra que los riesgos relacionados con el cambio climático representan los principales riesgos para la humanidad de cara a los próximos 10 años. Y en América Latina, por supuesto que la realidad no es diferente, pues es el informe del Foro Económico Mundial y también el informe de la Organización Meteorológica Mundial muestran con mucha claridad las profundas repercusiones en los ecosistemas, en la seguridad alimentaria, en la seguridad hídrica, en la salud y en la lucha contra la pobreza que tiene esta dimensión ambiental en América Latina. Entonces, es por eso que la COP 27 representa un escenario muy importante para que las partes involucradas efectivamente trabajen en conjunto en la toma de decisiones, en la búsqueda de soluciones, soluciones que promuevan la adopción de medidas reales contra el cambio climático. Recordemos por último que también nuestra región para lograr estos propósitos cuentan con un instrumento quizás único y sin duda pionero para mejorar la toma de decisiones en materia ambiental y proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, a un medio ambiente limpio y sostenible. El famoso acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido por su abreviación, ¿verdad? Como el acuerdo de Escazú, que, insisto, es pionero y es único probablemente en el mundo. Entonces, tenemos un instrumento concreto, una plataforma clara que promueve las soluciones, las búsquedas de alianzas entre los distintos países, entre los gobiernos a nivel nacional, local, municipal, con el sector privado, con la comunidad científica, con la sociedad civil para favorecer una distribución equitativa de los beneficios económicos y de los impactos ambientales en términos regionales. También plantea resguardar los derechos fundamentales de todas las personas con especial foco en aquellas voces que no han sido o que no son debidamente escuchadas. Entonces, tenemos este desafío, esta especie de triple crisis planetaria del cambio climático, de la biodiversidad, de la contaminación, ¿verdad?, que se agudizan y, bueno, y que en estos días está ocurriendo esta reunión, como dije, la COP 27 en Egipto, donde, bueno, veremos cuáles son sus resoluciones, pero quería, por lo menos, plantear el tema aquí en Info Claxo. Clarísimo, Karina, la verdad que es muy fuerte lo que está sucediendo y algunos datos que iba recabando mientras que te escuchaba hablar y comentabas el caso de este polémico, como mínimo, auspicio de una empresa como Coca-Cola. 100.000 millones de botellas al año son las que fabrica el plástico, ¿no?, que fabrica Coca-Cola, que son desechables, o sea, ni siquiera retornables. 100.000 millones de botellas, después genera las otras retornables. Entonces, ahí, realmente, y es un poco la pregunta en relación a estas cosas, ¿cómo generar medidas que no sean lavadas de cara y sino que sean cambios reales en profundidad? Y solo un detalle, antes de que nos puedas responder en esa logica de construcción, en Filipinas, en el año 2013, Coca-Cola puso por primera vez botellas de plástico. 5 años después, solo 5 años después, era el principal o la principal generadora de basura de plástico en Filipinas. Eso en Filipinas, pero había casos en un montón de partes del mundo. Y ahí la pregunta, ¿cuánto este tipo de encuentros son realmente profundidad de cambio y cuánto se pueden transformar en una limpieza de imagen por parte de algunas empresas o inclusive algunos gobiernos? Bueno, esa es la pregunta, sin lugar a dudas, y creo que efectivamente, por lo menos por lo que ha ocurrido en la COP anterior y con el tema de los acuerdos de París, no parecen ser muy efectivas en la construcción de alternativas reales, verdaderas, y que tengan un impacto, como decíamos, además en el corto plazo. En definitiva, el desafío sigue siendo esta noción de las transiciones justas, transiciones justas, por supuesto, desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico y social, y sobre, digamos, cuál es el lugar de los países del sur, ¿sí?, en esas transiciones justas. Creo que este es un tema que, por supuesto, sobre el que vamos a seguir intercambiando, y que si me preguntas mi opinión personal, bueno, no va a ocurrir gran cosa en esta reunión que está ocurriendo en Egipto, y por eso el dato curioso del auspicio de Coca-Cola, pero por lo menos nos sirve para recolocar el tema, la preocupación como uno de los desafíos absolutamente vitales y trascendentes, bueno, para todos y todas, y que también, por supuesto, es un desafío para las ciencias sociales y las humanidades, y es uno de nuestros ejes estratégicos, aquí en Claxo, a uno de nuestros ejes que estamos trabajando en clave de plataformas para el diálogo social. Gracias, Karina, por ayudarnos a reflexionar, por traer temáticas de la coyuntura, pero dándole una vuelta desde la profundidad, entendiendo la dimensión de gravedad que tienen muchos de estos temas. Obviamente seguiremos muy de cerca todo esto, y bueno, el próximo encuentro será en el marco de Bogotá, Colombia, donde estaremos por el comité directivo, así que seguramente ahí siguiendo alguna de las líneas de lo que suceda ahí, pero bueno, también será un buen momento para revitalizar alguno de estos temas o algún otro que plantees. Gracias por la columna y hasta dentro de una semana. Bueno, gracias a ti, Gustavo, y como siempre, con todos, con todas, nos encontramos el próximo miércoles.